No lo ven, no lo ven por ahí, no lo ven por ahí, porque si como que se me está, ya lo vi, ya lo vi a este cabrón, ya lo ve, ah, 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 no, no Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos esta aventura de Spinch en busca de esas cositas que se nos esconden, muchachos, esas cosillas que tenemos que rescatar, que aún no sabemos qué son, si son armas, si son familiares, si son comida, lo que sea, muchachos, pero tenemos que rescatarlas para poder vencer al jefe de jefes, señores, pero mientras, ay, se me agarró imprevisto, ah, pendejo, ¿esto me van a madrear bien rápido? ¿Acaso? Ay, aguanta, aguanta, a ver qué hay abajo, a ver qué hay abajo, eso, nada más esto, que, que después sirven un chingo, eh, porque son los que te hacen invencible, como Mario Bros. Vertebra, no me esperaba que estuviera, ay, güey, esto como chingados, hay una abertura, supongo, ah, ahí está, ahí está, yo creo que las cositas del nivel pasado, este se pusieron, ay, ay, hijo de pinche madre, me aventé muy verdad de Dios, si vean, casi me mato, casi me desmadro aquí, muchachos, pero estoy bien, eso, chinga, es lo que les decía, carajo, vengan acá, hijas de la ching, vengan acá, eso, eso, papi, es cuando junto 100, ¿verdad? Creo que ching, creo que ching, si me vuelven a tocar, bueno, yo al menos aparezco aquí, ya andaba calabaciendo, muchachos, pero vamos bien, vamos bien, vértebra, vértebra, venga, 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 es que sí se pone complicado, eh, no crean que está bastante así sencillito que digamos, no, 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 si lleva su pinche, a ver, creo que me pasé uno de los morrillos, oh, 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 shit, bueno, ya, si me lo pasé, en este momento me lo voy a encontrar, rayos, es que no, oh, que la chistosa, demonios, ando con la pinche mirachueca, muchachos, algo así, porque sí, oh, si de repente se me va, se me va el pedo bien feo, oh, oh, ahí está, perfecto, perfectivity, aquí me puedo dejar caer, supongo, yipee, ahí estaba, ya ven, qué buena onda que me pusieron estas madres, si no, oh, 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 no lo hubiera pacheado, pero aquí estamos bien, muchachos, estamos jugando, ah, la madre, no, espérate, ah, que la chistosa, y según yo esto, en un pinche santiamele, íbamos a pasar, muchachos, aquí, rapidito, es este pinche juego, está todo, rancionémonos de una vez, pero bueno, ya vieron, ya vieron que no es pinche miel sobre hojuelas, también lleva su pinche habilidad, y sobre todo paciencia, porque siento que me lo estoy pasando muy pinche rápido, muchachos, no sé ustedes, pero yo así lo percibo, ay cabrón, ay cabrón, ah, que la chingada, oh, oh, es que nada más es un golpe, perfecto, al menos tengo dos para ahorita hacerlo bien, les decía, que, ay, ay, me puedo caer, qué pendejo, este, este tipo de juegos, o sea, todo lo que tenga que ver con plataforma, no sé si me considere bueno, no creo, vientos, pero puedo decir que es uno de los géneros que más me gusta, a pesar de ser muy, pues, mmm, como diré, monótono, porque pues solamente vas de, ay, ah, shit, pendejo, de un lado a otro, pero, o sea, un chingo de historias han salido de este tipo de juego, no mames, qué idiota, ahí está, de este tipo de juego, a ver, este güey no me come, va, si me da un poquito de miedo, este, y sigan haciendo hasta el día de hoy, maldita sea, falta un cabrón, espérate, espérate, ay, ahí está, ahí está, no, ah, pero qué imbécil, justo en ese maldito punto, este juego, uff, siento que me va a hacer encabronar más de lo que, de lo que esperaba, uff, les decía, muchachos, que este juego de plataforma se me hace como el, no sé, yo antes pensaba, por ejemplo, que los juegos solamente, ah, que la verdad, solamente los hacían, o sea, un juego de video tenía que ser de plataforma, simplemente, muchachos, honestamente no sabía que existían más, porque, pues, qué chingadera, niño, yo qué, y decía, pues, ya esto, que, este no, ah, no mames, voy a morir bien pinche feo, muchachos, este, yo decía, no, pues, esa madre hasta ahí queda, no, o sea, solamente existe este tipo de juegos, así es que, nada más lo que hice por ti, cabrón, así que no deben de existir más, y cuando me di cuenta que había más, yo creo que fue cuando me hice fan de los videojuegos, realmente, muchachos, porque imagínense, o sea, pasar de jugar Mario Bros, o sea, yo, yo pensé que videojuegos era igual a Mario Bros, no sabía que siquiera existían juegos, este, en, en ese ambiente, o sea, de otra forma, o de otra persona, yo pensé que Mario Bros eran videojuegos, simplemente, o sea, que si iba a haber un videojuego, tenía que ser Mario Bros, siempre ahí, es que la neta, también antes había un chingo de jueguitos de Mario Bros, no, había un chingo, venga, primo, venga, yo creo que por eso mi confusión, muchachos, disculp, sepan disculpar, la neta, era un niño, era un niño, todo pinche mocoso, todo pinche, este, inocente, cosa que me duró muy poco, pero ahí está, ahí está, muchachos, Mario Bros, para mí era, o es todavía hasta el día de hoy, muchachos, es como que una eminencia, es sinónimo de, de gaming, ¿no? Ah, shit, vértebra, murió, no por nada, las personas que ya tenemos nuestros años jugando a esta madre, siempre ponemos de, de ejemplo a los, a las, a las nuevas generaciones, que digan, acabate un Mario, papi, acabate un contra y me llamas, ¿no? ¿No? Esos eran juegos difíciles, no, obviamente, nada más andamos de jocos, porque realmente todo juego lleva una pinche dificultad, como este cabrón, que yo pensaba que era más tranquilo, más sencillito, carimático, igual, cañón químico, este es el siguiente nivel, muchachos, me da un poco de miedo este pedo, a ver, tengo que apretar ese botón, ¡Oh! 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 ¡Rayos, vete al demonio! Ok, ok, oh, venga, entonces tengo que correr, porque se está, ¡Ah, shit, sí! ¡Oh, vale madre, ojalá pueda ver dónde chingadas están esos cabrones, porque si no se me va a ir el pedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No lo ven? ¿No lo ven por ahí? ¿No lo ven por ahí? Porque sí, como que se me está, ¡Ya lo vi, ya lo vi a este cabrón! ¡Ya lo ve! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Pensé que iba a morir! ¡Pensé que iba a morir! ¡Agárrala, agárrala ahí, agárrala ahí, pésale, agárral, pésale! ¡Es pa'l otro lado! ¡Ay, cabrón, guado, 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 guado! ¡No mames, eso me pone muy pinche nervioso, cabrón! ¿Por qué? ¡Dios de mi vida! ¡No! 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 ¡No me digas si estaba ese cabrón ahí! ¡No! ¡Ah, shit! ¡Te salvé la maldita vida, perro! ¡Te salvé la maldita vida! ¡No! ¡Eso no me tocó! Bueno, al parecer sí, cabrón, pero... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tenemos inmunidad! ¡Tenemos inmunidad! ¡Ah! ¡Aja! Pero creo que aquí no sirve de mucho, ¿no? Creo que no, muchachos. Pues voy a intentar hacerlo a lo mejor posible. ¡Ya te vi, cabroncito! ¡No! ¡No! ¡Hijo de tu madre, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡El último! Es que creo que me exalté un poquito. Bueno, sigo exaltado, muchachos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y por aquí? Sí, perfecto. Pero es que está cabrón esto, muchachos. ¿Ustedes lo están viendo? Ustedes están viendo la habilidad que se necesita uno para poder pinches pasar esta madre. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ya llevamos ventajita. Ya no vamos tan presionados. Pero es que aquí ya me estaban... Esté friendo las nalgas, muchachos. Miren. ¡Oh! Ven ahí la calabacía. Espérate, espérate, corre. ¡No! Se es mamón. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡No! ¡Me tocó, cabrón! ¡Ah, shitballs! Bueno, ya tengo a esos tres cabrones. ¡Chingaos! Yo estoy seguro, mil por ciento seguro, muchachos, que esa madre no me tocó. Si no vamos con un pinche notario público, con el video en mano, y les decimos qué rayos pasó. Porque eso, ustedes vieron, muchachos. Ustedes están de pinches testigos, chingao. Una, una para empezar, ¿no? Esa madre no me tocó. Y dos, güey, le saqué un chingo de ventaja al fueguito ese. Y de repente me sales con que ya, ya lo tengo ahí a 20 centímetros. ¡No seas pendejo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay, bendito! Se detuvo ahí, güey. ¡No mames! Este juego me está sacando... ¡Ah! Pero si los primeros niveles no eran así, güey. ¡Oh! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¿Qué nos espera? Es lo único que puedo pensar. ¿Qué demonios nos espera, muchachos? ¿Cómo se llamaba esta madre? Ya no vi. Pero este güey me va a perseguir a huevo. ¡Oh! ¡Chinga! Pero si te conozco, porquería. Aguado, aguado, aguado. Eso. Aquí estás, papi. Ya me di cuenta que tengo que prestarle mucha atención a los malditos cubitos, muchachos. ¡Oh! ¡Sáquese, perro! ¡Sáquese! ¿Qué dijiste? Vérteme. Acá acabo. Creo, creo que acabo de ver a un carnalito de esos. ¡Oh! ¡No! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No! ¡Wow! ¡Maldita! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Shit! ¡Demonios! ¿Vieron eso, muchachos? ¡Oh! Deja tomar un pinche respiro, cabrón. Esto está... Pero con madre, ¿eh? Está cabroncísimo. Apiádense de mí, chingaderas. Vámonos. Vámonos. Esto lo hice bien. Venga. Esta cabroncita está arriba. ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A eso, papá! ¡Chinga! ¿Qué dijiste? ¡Qué chingada madre! Andamos con todo... ¡Ay, güey! ¡Se regresó! Lo vi, lo vi, lo vi con mis propios ojos. Ahí está. Ahora tenemos que ir para arriba. ¡Perfecto! Ya me enseñó este maldito juego a abrir los ojos, muchachos. Tengo que estar... ¡Vientos! Tengo que bajar de nuevo, ¿eh? Tengo que estar atento a lo que ocurre a mi alrededor. Eso es una muy buena... Muy buena, este... Práctica, ¿eh? Porque eso afila el ojo. Afila el ojo, muchachos. Verte, ¿verdad? ¿Es una máquina gigante? ¡Ah, su madre! ¡Uy! Aguado, 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 aguado. Quédate aquí. No pasa nada. Quédate aquí. No pasa nada. Venga. Otra vez. ¡Yepi! ¡Eso! ¡Vonos por arriba! Ahí está. Por poquito y me atoro yo solo. Voy a apretar sus botoncitos. ¡Venga, pinche! ¡Robotcito! ¡Venga, muchachos! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, shit! Sí me agarró el cabrón. Este verde retacha, así es que me quedo aquí. Venga, 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 venga. ¡Ah, perfecto! Ya podemos hacer como un pinche paseo en el campo, muchachos. ¡Sáquese! ¡Oh! ¡Ah, no es tan güey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, maldito! Sí me alcanzó a tocar el cabrón. ¡Ah! 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 ¡Eso, madre! ¡Cállate arriba, papi! Eso. Vamos atrás de él, vamos atrás de él, detrás del enemigo, muchachos. Detrás del enemigo. Si podemos, venga, aquí nos quedamos. Venga, con todo, con todo, papi, con todo, 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 todo. ¿Ya se murió o algo así? A ver. La curiosidad. ¡MATÓ AL GATO! ¡Se los dije, hijo de tu madre! ¡Ah! Bonito juego, ¿no? El que escogimos hoy. El día de hoy, muchachos. Es para... ¡Ah! ¡Por cierto, muchachos! Oye, hoy es este... Este... ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Párate, párate, déjame, déjame, concentrame! ¡Ahí está ya! ¡Uf! Ya, muchachos, en unas horas más, es este... Hoy es nochebuena, muchachos. Es lo que les quería decir. Les deseo a todos que la pasen bonito. Mira, ya me di en mi madre por pendejo. Se la pasen bonito. ¡Uy! Con su familia, muchachos. Que ceden sabrosito. Que hagan un buen de cosas. Que se den regalos. Que se abracen. Que hagan lo que puedan y lo que quieran, muchachos. Tampoco que les obliguen a hacer cosas. Así es que... Ahí están, muchachos. Un saludo, un abrazo de parte de aquí de... ¡Tú! ¡Me apuestan! ¡Me madieron putas! Ya ven, ya ven. Me puse un poquito ahí con festivo. Y valió madre, valió madre. Ahí está. ¡Oh! Tama, ya me están bajando aquí. Ahí está. Pero ahí está, muchachos. Que tengan una bonita, este... Nochebuena. Nos vemos en Navidad. Vamos a... A subir algo de Rocket League, muchachos. Pendejo. Algo de Rocket League para... No, no, no es cierto. De... De Fall Guys, muchachos. Fall Guys. ¡Vete, brazo! Se buggeó todo. ¡Oh! ¡Shit! 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 ¡Ahí está! Perfecto. ¡Uh! Algo de Fall Guys para que esté festivo, ¿no? Ya sé que subimos Fall Guys la semana pasada. Pero en este caso está ahí todo bonito, todo de nieve. Y se ve más chidito. ¡Oh! ¡Oh! Podría ser unos pinches partiditos de Rocket League en nieve. Sí, también puede ser. ¡Por qué chingados, no! Ya lo verán mañana. ¡Oh, shit! Ya lo verán mañana en Navidad. Ahí disfrutando de sus regalitos o lo que sea que se hagan. ¡No! ¡Se has pendejo! O como sea que lo festejen, muchachos. Pero pásenla chido. Pásenla bien. No sé... No sé. Ahí todo bonito, todo bonito. Ahí está, muchachos. Continuamos. Nos pusimos festivos. Nos pusimos navideños. ¡Mira! Estaba a punto de llegar al pinche checkpoint. Eso es... Eso es este... Eso es ser malo, muchachos. Vientos, vientos. Esta madrecita... Desbloqueamos los niveles que nos dan las Bombiux, muchachos. ¡Oh! 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 ¡Cabrón! ¡No! ¡Esa no me la esperaba! ¡No me la esperaba! ¡Oh! Perro del mal asqueroso. Ojalá te pudras en tus propios jugos, chingadera. Aún no. ¡Ay, güey! Casi me pego. Casi me pego. Perfecto. ¡No! ¡No! ¡No me la esperaba! ¡No me la esperaba! Hermoso juego, muchachos. Muy bonito. Muy educativo. ¡Cingada madre! ¡No! Esta salté bien asqueroso, pero salte horrible. Oh, creo que no tenía que venir por acá Eso, 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 está perfecto Y ya está, ya está, muchachos ¿Qué chingados tiene que ser? ¡Oh, pendejo! ¡Ay, güey, por poquito me mata! ¡Ah, mira, aquí estoy de entrada! ¡Ah, shit! Dios, ¿por qué me has abandonado? Yo sé que no soy el mejor de tus guerreros Pero no manes, también ¡Bien, chingado! Ha hecho cosas buenas alguna vez Demores, como para que me pongas a parir aquí, muchacho ¡Ah, qué la verdad! Ahora tengo que ir a huevo de este lado Por pinche desesperado Ahí está Vamos, vamos, vamos Aquí puedo irme tranquilo y me matan ¡Qué idiota, qué idiota! A ver, aquí hay algo ¡Ah, shit! Por poco Ahí va, ahí va ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí estabas! ¡Hijo de tu madre! Por poquito y me iba sin ti, cabrón Vamos, 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 vamos Estás igual, estás igual, estás igual, estás igual ¡Opa! Estás igual, estás igual Sigue, 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 sigue Mira nada más qué pinche velocidad ¡Chingada madre! Eso es lo que tuve que hacer desde el principio Vean, hasta agarro más punch Ya está, muchachos Ya siete minutos Vete al demonio Los siete minutos peor desperdiciados de mi historia Y vean Y créanme que he despreciado un chingo en mi vida Así es que vean Ahí está ¡Vámonos! ¡Oh! 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 Ahí está, ya estamos del otro lado Ya estamos del otro lado, papi ¡Ya estamos del otro lado! ¡Demonios! Ahora esto sí me está gustando este... No, no, este trayecto Este desmine Me está gustando completarlos Como que me siento activo Digo, webs Venga, antes de llegar al jefazo Vamos a rifarnos este mundillo Atrapa a los primos Y ya me la vas a poner pesada, ¿verdad? Venga, venga Yo me fijo, yo me fijo Ahí está ¡Uh! Venga, venga, venga Cuidado, cuidado No sé por qué me da a mí La pinche irresponsabilidad De salvar estas cositas Si soy bien irresponsable, muchachos Pregúntele a quien sea que me conozca ¡Ja, ja, ja! ¡Jew! Qué buena carta de presentación, muchachos No soy tan irresponsable Pero sí, sí, sí La verdad, sí ¿Para qué les digo? Por eso no me comprometo a nada, muchachos Es más fácil ¡Ah! ¡Qué salvador, demonios! ¡Demonio, me aventaste! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡No, no, no! Está volviendo a pasar Está volviendo a suceder Otra vez mis traumas Soñé con esto esa vez, muchachos Imagínense, imagínense Cómo estuvo el trauma De ver morir a uno de los primitos Vámonos ¡Ah! ¡Qué la chingada! ¡Agárralo, por fin! ¡No, no veas allá! ¡No veas allá! ¡Corre, corre! ¡No quiero que vean ahí mis... Mira, ahí me asomé así como de Ya se fue Ahí está Más o menos Más o menos Vamos con el jefazo Jefazo El jefe Genial Yo determinaré Qué tan genial es ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Cárgale, cárgale, papi! Este güey supongo que Estar más Hace algo más cabrón, ¿no? Porque está haciendo Básicamente lo mismo Que el de la vez pasada Mira, ahí está Y después se sube Y otra vez ¡Oh! Esta es la versión fácil, ¿no? ¡Toma! Ahí va otra vez ¡Toma! ¡Uh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Pero sí me agaché! ¡Toma la perrín! ¡Ay, güey! Pensé que me había dado Pensé que me había dado Muchachos Viertebra ¡Oh, es este cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Dios de mi vida! Cárgale, cárgale, papi Cárgale Nada, papá Nada Viertebra ¿Cómo le hago ahora Para pasar del otro lado? ¡Pum, pum! Saca las paturrias Y dispara ¡Pum, pum, pum! Saca las paturrias Dispara Ok ¡Pum, pum! ¡Sácalas! No funcionó mi técnica A ver Venga Tengo dos Es cabrones Y dos bombas Venga Primero no hay problema Pero siento que no me debe de pegar Porque aquí Hace rato la cagué Venga Le di bien Le di bien Eso, eso ¡Ay, ay, ay! Aquí es donde me chingó Y si espero que venga un poquito para acá Para saltar ¡Oh, no! Me agarró ¡Maldito perro del mal! Me aventé bien Me aventé bien Deben de De darme eso, muchachos ¡Ah, ya vi el primero! ¡Ah, qué pendejo! Me estoy dando bien pinche feo ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ah, qué cabrón! ¡Oh, por! Y yo diciendo Va a estar igual de imbécil Que el primero ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Digo este carnal ¡No! Yo sé de esto Yo sé cómo pelear Mis batallas Que le empezamos a dar bien Porque de volada Cambió de fase, muchachos ¿No? ¿No lo vieron así? ¡Tómala! ¡Tómala! Le dejamos ir toda la La... ¡Uy, güey! A ver ¡Pum, pum, pum, pum! El primero es donde cae Mira, pam, pam, pam ¡Ahí, ahí! ¡Ah, ese mero, ese mero! ¡Oh, hoy! ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Shitballs! ¿Por qué la cago? ¿Por qué la cago, muchachos? Esa es como que un... Un este... Una constante, muchachos Ahí dispara ¡Oh, vientos! Venga Aquí, aquí, papi Vientos, así le di ¡Venga, venga, venga! Eso Vamos a disparar todos ¿Por qué? ¡Ah! ¿Cómo eres, cabrón? ¿Cómo eres, cabrón, mijo? Ya vi que se meten esas madres ¡Vete al demonio, mijo! ¡Vete al demonio! ¡Oh! Verte, veas Este va a estar cabrón ¡Oh, yeah! ¡Dispara, dispara! ¡Chinga, esa madre! ¡No! ¡Shit! ¡Hijo de tu madre! Disparó certero, eh Me dio una pinta Entre ceja y ceja, muchachos Yo sé que no tiene cejas El chingado bonito Pero ahí está Ahí está Verte, veas Me la puso Pero chingón, eh Vámonos, vámonos, vámonos Dispara todo Dispara todo Ya la tenemos ¡Pum, pum, pam! Y dispara, ¿verdad? Ya lo tenemos ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¿Cómo era? Acabo de Acabo de repasar mi fórmula Y la cago Miras Pam, pam, pam Dispara Y es donde salta más ¿Ya vieron? ¡Oh, qué la chingada! No, pues no Mis de esas no sirven, muchachos No me crean nada ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Uh! 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 ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ya la calabacía de nuevo Pues ¡No! No sé cómo lo hice Pero ahí está, ¿no? Vencido ese canal Ese güey es el que Llega bien chingón Después de roto todo Y se lo lleva Donalga le dicen Al hijo de su madre Estación de elevación Vamos aquí a Ah, pues es esa estación De elevación, muchachos Vamos a rifarnos Este mundo Del mundito 3, digo Y aquí vamos a terminar El videíto ¡Ay, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡No me necesitaba uno! ¡Mira qué bueno! ¡Ah, espérate, cabrón! Casi mentira Vámonos, vámonos Venga Oye, por arriba Había cosas, muchachos Creo que ya la calabacié ¿Para qué les miento? Creo que ya La he calabaciado Oye, qué buena rolita Eso, eso Eso ¡Chingao! No les atino, maldita sea Años jugando Mario Y para que la caiga aquí Venga, ahí viene 2 Espérame, espérame ¿Hay algo abajo? ¡Ah, está ahí arriba El cabroncito con razón! ¡Opa! ¡Opa! Eso ¿Es el número 1? Perfecto Porque ahora no estaba Poniendo atención, cabrón ¡Papapapapapapam! ¡Buena musiquita, eh! Hasta eso han hecho Un buen trabajo Con el soundtrack Vámonos Vámonos hasta arriba Vámonos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no hagas eso, cabrón! ¡Uy! Eso está loco Me recuerda como ¡Ay, ay, esos pinches niveles de ¡Ah! 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 ¡Uy! Ya está, ya está, ya está No mames Déjenme agarrar algo, cabrones Eso Venga Niveles de Mario Donde O sea El Donde estaban como Unas especies de De Bolitas No sé si acuerdan Como unos Así como de peluche No sé cómo está el pedo Pero Esos meros, pues Entonces ya agarra esta madre ¡Ay, cabrón! No vi A ver ¡Oh! ¡Ah! ¡No le di! ¡Maldita pinche Ceguera, carajo! Ya me está afectando todo ¡Uy! Mira, pendejo Mira, todo idiota ¡Shit! Eso Bueno, si llego Mira, qué pinche ¿Qué está esperando ese cabrón? ¡Oh! ¡Ah! No, este ya no llegué Este ya no llegué Me quise hacer el canchero No me salió nada Valió madre Vámonos No sé por qué me pone O es Yo creo que esa es la intención De la pinche película La película De la música Me pone muy nervioso ¡Ay, güey! Vete, vete, vete Muy ansioso, muchachos Ansioso de estar aquí Vientos, vientos ¡Uy, cabrón! Yo creo que voy de este lado ¡Ah! ¿Pero por qué haces eso? ¡Hijo de tu madre! Estaba el último, cabrón, ahí, ¿verdad? ¡Ah! ¿Por qué? Rayos, muchachos Ay, mira Este casi me ensarto Y eso 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 Chingada madre Así tiene que ser Muchachos Vámonos Vámonos Ya voy bien tranquilo Mira, ya Mira, está muy encabronado Es como que pedo Póngame lo que sea ¡Ah! Que la chingada ¡Wey! ¿Por qué? ¡Demonios! ¡Ah! ¡Shit! ¿Por qué soy maldito desesperado? ¡Carajo! Eso Ahí está Ahí está Maldita sea Siempre llego con menos Pinche sangre Por güey Por güey Por pinche desesperado ¡Carajo! Si aquí están disparando De los dos lados Mira Hace rato lo perdí Porque se quedó A este guardadito Y ahorita lo perdí Por güey Esa es la palabra Muchachos Básicamente Corre, 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 cabroncillos ¡Pinche tabla culera, hazte de un lado! ¡Te diri, te diri, te diri! ¡Oh, shit! ¡Oh, qué chingas son esas madres! Son como los delfines de Mario ¡Oh, de Mario World! Corre, 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 corre Primer nivel, muchachos Primer nivel de este nuevo mundo en el que estamos Pero hasta aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse y darle un gran like a este video Si algo a lo más mínimo les gustó Yo regresaré mañana en Navidad Para mostrarles otro videíto Ya les dije a ver qué demonios ponemos Ya decidiremos el día de mañana Pero ahí ya está, muchachos Gracias por ver Qué bueno que están aquí Felices fiestas Que se la pasen bonito en esta noche Bueno, nos vemos mañana en Navidad A ver qué nos trajo Qué nos trajo Santa Si creen Santa Si no, que las tragan lo que sea Lo que crean, muchachos Es que ahí nos vemos Yo soy Chad Nos vemos mañana ¡Bye!